Música Melilla ha sufrido otro corte de agua este miércoles desde las 3 de la tarde debido a una nueva avería en la desaladora. La previsión de la CIO autónoma es restablecer el suministro el jueves por la mañana. Así lo ha manifestado el consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Manuel Ángel Quevedo. Lo normal es que nosotros siempre a las 5 de la mañana abrimos y por eso cortamos a las 3, para que a las 5 de la mañana podamos volver a abrir y que todo el mundo tenga agua. Esto tarda una hora en llegar a todos los hogares, o sea que normalmente sobre las 6 de la mañana, 6 y media, todos los hogares de Melilla volverán a tener agua porque seguiremos con los pozos y seguiremos tirando de depósitos de reserva. El consejero tiene prevista el jueves una reunión con el responsable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para tratar diversos asuntos relacionados con la desaladora. Mañana a las 10 tengo una reunión con el responsable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que viene a Melilla, la persona responsable de las obras de ampliación del cuarto módulo de la asaladora. Tendremos una reunión amplia en mi despacho y evidentemente trataremos todos estos temas, trataremos la parada que conseguimos retrasar desde el día 20-21 de agosto a después de feria, para que nos comuniquen definitivamente en qué fecha se va a producir y evidentemente hablaremos de todas las cosas que están sucediendo, de la fecha previsible de finalización de la ampliación del cuarto módulo, de algunos detalles técnicos que también tenemos ciertas dudas porque saben ustedes que al no ser una obra nuestra no conocemos en detalle los proyectos, sobre todo los proyectos modificados que se vienen haciendo, que se los vamos a pedir también para tener también una constancia de qué modificaciones se están haciendo en el proyecto original y cómo va a quedar definitivamente esa planta ampliada cuando se termine. Pues la última fecha era sobre enero del año que viene, pero ahora mismo no sabemos si esa fecha se va a retrasar.